Es siempre un gusto para nosotros hablar con ustedes de estos temas que son apasionantes. A diferencia de los dos temas anteriores, el tema del que yo voy a hablar nos permite tomar las decisiones con más calma, pensar, estudiar sobre el asunto. No tenemos la premura para tomar las decisiones como en los casos anteriores, que bien han expuesto los especialistas que me precedieron. Y quiero empezar esta presentación con un caso que bien puede llegar a la consulta de cualquiera de nosotros. Se trata de un hombre relativamente joven de 58 años de edad que dice ser completamente asintomático. Y hago énfasis en que dice ser porque valorar los síntomas en estos pacientes no siempre es fácil. El hombre dice que trota 10 kilómetros al día. Y uno dice, no, pues este hombre no necesita nada. Pero si este señor dos años antes era maratonista y corría 40 y ahora zorro corre 10, solo corre 10, pues ha tenido un deterioro franco en su clase funcional y eso puede ser un síntoma. Por eso es tan difícil de valorar este asunto. No tiene antecedentes clínicos de importancia. Cuando el hombre llega a una consulta médica para una valoración de rutina, el doctor muy juicioso le pone el fonendoscopio y encuentra un soplo. Y como es juicioso, decide pedirle un ecocardiograma. En el ecocardiograma, yo no soy ecocardiografista y con la venia del doctor Cudiez voy a tratar de mostrar lo que ven aquí. Unas valvas, esta es la válvula mitral, unas valvas engrosadas, que ustedes ven que no se coaptan adecuadamente. No se juntan en la punta en el momento del cierre, el ventrículo izquierdo se ve funcionando adecuadamente. Y cuando le ponen el color, aquí ven como un mosaico de colores que indica la presencia de una insuficiencia mitral severa. El reporte del ecocardiograma decía efectivamente que tenía una insuficiencia mitral severa, con una fracción de expulsión conservada, un ventrículo de buen tamaño, con una dilatación leve a moderada de la aurícula izquierda, sin hipertensión pulmonar importante. Y entonces se nos plantan estas opciones de manejo. Yo no puse las preguntas porque yo todavía no sé la respuesta y espero que al final me ayuden a contestarlo. Para ponernos todos como en contexto, pues simplemente este gráfico nos ilustra sobre la presencia de dos válvulas aurículo-ventriculares, que son verdaderos complejos valvulares. No es solamente la válvula, sino que interfieren también las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. Estas se encargan de dividir las cámaras superiores de las cámaras inferiores. Y el único objetivo de todas las válvulas es permitir un flujo de la sangre unidireccional, que lleve la sangre hacia los tractos de salida y hacia las grandes arterias que salen del corazón, la válvula pulmonar hacia el tronco de la pulmonar y la aórtica hacia la aorta ascendente. Y existen muchas patologías, muchas situaciones en las cuales estas válvulas se pueden ver afectadas en ese funcionamiento normal. Y por mucho, por mucho, hay que decir que la estenosis aórtica es la principal de las válvulopatías con las cuales nos tenemos que enfrentar. Se dice que en el 2020 va a ser la tercera causa de consulta y de muerte cardiovascular en todo el mundo. Es seguida por la insuficiencia mitral, con sus diferentes presentaciones. La insuficiencia mitral es un poquito más compleja, porque la válvula en sí misma es más compleja. Y noten ustedes como el mayor porcentaje, la causa más importante de estas alteraciones es la enfermedad degenerativa, tanto en la válvula aórtica como en la válvula mitral. Cuando estas válvulas funcionan mal, entonces nos enfrentamos a ciertos fenómenos. En la estenosis, hay una obstrucción al flujo de salida de las cámaras cardíacas, lo que genera una sobrecarga de presión en esas cámaras, ventrículos o aurículas. O bien, a un fenómeno de regurgitación, que lo que genera en las insuficiencias son sobrecargas de volumen en las cámaras que preceden al flujo. Esas situaciones desencadenan una serie de mecanismos compensadores. La hipertrofia o la dilatación son los más importantes. ¿Y qué buscan esos mecanismos compensadores? Mantener al paciente asintomático, y vuelvo y pongo esta palabra entre comillas, durante grandes periodos de tiempo, periodos de tiempo muy latentes, muy largos, muy prolongados. Esta es una gráfica clásica que habla del pronóstico de la estenosis aórtica, y miren ustedes, desde el inicio de la enfermedad, hasta cuando aparecen los síntomas, fácilmente pueden pasar 20 o 25 años con el paciente asintomático. Pero en el momento en que aparecen los síntomas, hay una caída severa, abrupta, en el pronóstico de la enfermedad. De manera que, el principal objetivo cuando nos enfrentamos a un paciente con cualquier tipo de valvulopatía es indagar por todos los medios la presencia de síntomas. Los pacientes se pueden presentar, ya sabiendo que tienen una valvulopatía, que tienen una enfermedad valvular, o se pueden presentar asintomáticos con un soplo, o en un hallazgo incidental, un hallazgo incidental por cualquier otra valoración, le hacen un ecocardiograma para cualquier cosa y le encuentran una estenosis aórtica. Nuestro objetivo es hacer una historia clínica adecuada, un examen físico muy cuidadoso para tratar, insisto, de identificar la presencia de síntomas, utilizar las herramientas diagnósticas que tengamos a nuestra mano para poder categorizar adecuadamente el problema. El más importante, el pilar del diagnóstico se hace con el ecotranstorácico y una vez tengamos eso, como en todas las patologías, tener una aproximación terapéutica adecuada y un seguimiento óptimo. Las guías publicadas por las grandes sociedades en el mundo son precisamente eso, las guías que nos permiten tener un acercamiento más preciso y más efectivo. Las últimas guías, estas son europeas, publicadas en el año 2012 y estas son las guías americanas sobre las cuales me voy a referir como más profundamente. Estas guías fueron publicadas el año pasado, las anteriores habían sido publicadas en el año 2006, hay mucho tiempo de diferencia, las del 2006 fueron actualizadas en el 2008 por unos pocos temas, pero se demoran mucho las actualizaciones de las guías en válvulas porque la evidencia en esto es más difícil de recoger y traen algunos cambios interesantes. Las guías anteriores categorizaban la severidad de las valvulopatías de una manera muy difícil de interpretar, simplemente decían, y lo vamos a ver más adelante, esta valvulopatía en ecocardiografía es severa, pero no decían nada más, no tenían en cuenta los síntomas del paciente, las comorbilidades, la fragilidad del paciente, entonces tomar decisiones era complejo. En principio, las válvulas se deben intervenir sólo si hay problemas severos, sólo si hay problemas severos. Y hay que valorar esto, síntomas nuevamente, síntomas nuevamente, la severidad y cuál ha sido la repercusión hemodinámica a nivel del corazón en todo su contexto. Y las guías, esta es la novedad que traen las guías, es cómo categoriza, cómo agrupa a los pacientes por estadios según la progresión de la enfermedad y sobre el pronóstico. Entonces pone en el estadio A los pacientes que están a riesgo, por ejemplo, pacientes con una aorta vivalva, son pacientes que uno sabe que tienen una predisposición a desarrollar una enfermedad en la mediana o en la edad adulta, entonces son pacientes que hay que estar vigilando. La B, son pacientes con enfermedad que es catalogada ecocardiográficamente como leve o moderada, permanecen asintomáticos pero ya sabemos que la enfermedad es progresiva, hay que estar con el ojo atento. Esta categoría que es probablemente la más compleja de todas son los pacientes asintomáticos con enfermedades severas. Paciente que llega con un ecocardiograma a cualquier consultorio y dice tiene una estenosis adórtica severa, ¿y usted qué siente, señor? Yo no siento nada, ¿qué hacemos con este señor? Es lo complicado. Lo divide a su vez en dos grupos, los C1 que tienen ventrículos compensados, así aparecen las guías, ¿ventrículos compensados es qué? Ventrículos que no se han dilatado, ventrículos que no han perdido su fracción de expulsión, es decir, están todavía en unas condiciones muy aceptables, más de 60% de fracción de expulsión y un diámetro del ventrículo izquierdo en sístole menor de 4 centímetros. Esos ventrículos todavía se consideran compensados. Y en la última categoría está el paciente sintomático con una enfermedad severa. Entonces, básicamente con los pacientes que están asintomáticos con enfermedades desamoderadas, pues está como muy claro el tema, lo que hay que hacer es seguimiento. Con los pacientes que tienen síntomas o que tienen deterioro del ventrículo, en esos también está como muy claro, en esos pacientes hay que intervenirlos. El problema está en qué hacer con estos pacientes que están aquí, con una enfermedad severa de las válvulas, pero que no tienen síntomas y el ventrículo todavía está bueno. ¿Qué hacemos con los pacientes? Entonces, son el grupo de los pacientes asintomáticos a los que yo voy a entrar un poquito más en detalle, en estos dos grupos, no nos voy a dedicar a todas las otras patologías, porque estos agrupan, como vimos al principio, el 75% de todos los pacientes. Entonces, cuando llevamos un paciente a una cirugía, esto es un paciente nuestro que está siendo sometido a un reemplazo de válvula órtica a través de una mini-toracotomía. Esta válvula mide dos centímetros y miren la incisión, no mide más de cinco centímetros, ahí se ve muy grande pues por la aproximación de la imagen. ¿Y cómo hacemos nosotros para definir? Si los operamos tempranamente, es decir, operemoslos antes de que se les dañe el corazón, suena lógico, ¿cierto? Pero hay que pensar que hay unos riesgos quirúrgicos, que hay unos riesgos asociados a la prótesis, a la necesidad de anticoagulación, es decir, no son procedimientos inocuos. Pero por el otro lado, si decidimos esperar, puede que nos vamos para el otro lado y ya el corazón se deteriore. ¿Cómo tomar la decisión de cuál es el momento óptimo? Dependerá de varias cosas. Primero, de qué posibilidad de seguir adecuadamente a ese paciente tenemos. Y en nuestro medio, esto pesa bastante. Porque si a mí me llega un campesino que vive a cuatro horas de Río Negro con una estenosis abórtica y él dice que está sintomático, ¿cuándo vuelvo yo a ver a ese señor? Probablemente cuando esté aquí. Llega a los cuatro años con un ventrículo que estaba en 60% de fracción de expulsión, con 20% de fracción de expulsión, es un paciente que se perdió. Y lo otro, los riesgos quirúrgicos. Existen algunas herramientas disponibles para valorar adecuadamente los riesgos quirúrgicos. Nosotros utilizamos estas dos. Esto se hace online, se meten aquí todos los datos del paciente y él arroja los riesgos. Se consideran en este score, que es de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, se considera bajo riesgo los que tienen menos de 4% de probabilidad de muerte. Y este, que es un score europeo, aquí hice un cálculo de ese paciente, me dio 0.6% de probabilidad de muerte. Y ellos dicen que es bajo riesgo por debajo de 10, o sea que este paciente en principio parece buen candidato para lo que uno quiera hacerle. Vamos a entrar un poquito en detalle con la astenosis aórtica. Esta era la clasificación que traían las guías anteriores. Esa es una astenosis aórtica severa cuando el ecocardiografista le decía a uno estos datos. Tiene un área valvular muy chiquita, menos de un centímetro cuadrado, tiene un gradiente medio muy alto y tiene una velocidad a través de la válvula muy alta. Más de 4 metros por segundo. Pero en esas guías no le decían a uno, ¿cuál de estos es el criterio más importante? Porque no es infrecuente encontrar un paciente que tiene 60 milímetros de mercurio de gradiente medio con un área de 1,2 y entonces uno empieza y dice, ¿qué hago con este señor? ¿Es severo o no es severo? Para los cirujanos, probablemente de todos estos, a lo que más bolas le paramos o le parábamos era al área valvular, para nosotros era muy importante porque hay un subgrupo de pacientes del cual no voy a hablar, que tienen un área valvular muy pequeña y que no tienen gradientes ni flujos a través de la válvula elevados. Se llaman astenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, de eso no vamos a hablar. Por eso le parábamos bolas a esto, pero resulta que un milímetro de error en la medición puede trastornar absolutamente todo el resultado de la cuantificación del área valvular. Entonces se incurre fácilmente en errores y podíamos operar pacientes que no necesitábamos o podíamos dejar de operar pacientes que necesitábamos. En todo caso, los pacientes que estaban catalogados en esta categoría y que estaban asintomáticos, tenían un riesgo de muerte súbita por año menor del 1%. Todo el mundo decía, eso es como lo mismo dejarlos así y esperar a ver qué pasa, vamos a ver. En estas nuevas guías, volviendo al esquema que habíamos hablado antes, los catalogan en los de riesgo, enfermedad arterial progresiva, estenosis aórtica progresiva, estenosis aórtica severa asintomática y en los sintomáticos. Ya vimos que en estos grupos prácticamente está muy claro el tema, es seguimiento, si se puede hacer. En este grupo está todavía más claro, ahí no hay duda, esos pacientes hay que intervenirlos, estamos hablando de estenosis aórtica. Nuevamente entramos al lío de qué hacer con estos pacientes. Y en estas nuevas guías dan una importancia muy grande a la velocidad aórtica, a la velocidad del flujo a través de la válvula aórtica. Y el área valvular queda relegada como a un segundo plano y la integran con la presencia o no de síntomas, lo cual facilitará nuestro trabajo a la hora de tomar decisiones, porque es un manejo y es una valoración mucho más integral de las condiciones del paciente. Y ese grupo de pacientes asintomáticos los dividieron en dos grupos. Estos C2, que son asintomáticos pero que ya tienen un ventrículo que está fallando, estos yo los voy a sacar de este análisis, porque estos pacientes también deberían ir a intervención. Ya el corazón está sufriendo, ¿qué más estamos esperando? Ellos vieron que, como estábamos hablando, las velocidades altas a través de la válvula aórtica son factor pronóstico, de mal pronóstico. Mientras más velocidad tenga, más riesgo de eventos en los años siguientes. Lo mismo, además de la velocidad del flujo, la presencia de calcificación severa, definida por esto. Más de mil unidades de Saganston, yo no las conozco, pero eso lo reportan en el TAC. Esos pacientes son considerados de mal pronóstico, de progresión rápida. Y cuando se comparaba lo que pasaba con esos pacientes asintomáticos, sin síntomas, cuando se llevaban a reemplazo valvular y sin reemplazo valvular, se dieron cuenta que los que seguían en manejo expectante, les iba peor. En el seguimiento a largo plazo, esos pacientes se morían más que los que se intervenían tempranamente. De manera que, las recomendaciones para intervenir en una válvula aórtica son ahora. Un paciente que tenga una estenosis aórtica, que aunque no le produzca síntomas, vaya a ser llevado a otro tipo de intervención. O estos pacientes que tienen estenosis muy severas, con velocidades muy altas, asintomáticos, o que tengan síntomas inducibles por pruebas de estrés. Ese grupo de pacientes deberían ser llevados a intervención. Lo mismo que este grupo, los pacientes que aunque no tengan síntomas inducibles, sean de bajo riesgo. ¿De acuerdo? ¿A quiénes le hacemos el implante trascatéter? Esto sería una conferencia entera. Simplemente voy a decir, en todos aparece riesgo quirúrgico prohibitivo. Riesgo quirúrgico prohibitivo en manos expertas. Entonces, como para resolver las interrogaciones que yo tenía en el primer cuadro que les mostré, yo diría que los pacientes asintomáticos, que tengan factores predictores de mal pronóstico, calcificación severa o velocidades a través de la válvula muy altos, deberían ser llevados tempranamente a cirugía. En la insuficiencia mitral, es la segunda causa de intervención valvular y de enfermedad valvular. Estas son las categorías, nos vamos a referir únicamente a la primaria y a la crónica, no vamos a hablar de la secundaria. Nuevamente, las guías anteriores traían una serie de mediciones hemodinámicas hechas en ecocardiografía para tratar de definir cuál era la severidad de la válvula, de la lesión de la válvula. Y las agrupan nuevamente, dependiendo de la presencia o no de síntomas y de esos comportamientos hemodinámicos. La situación es muy parecida, esto voy a pasarlo porque esta se me saltó, aquí simplemente era para mostrar lo que es la vena contracta, que es una de las mediciones más importantes que ellos tienen desde el punto de vista cuantitativo para valorar la severidad de la insuficiencia. Y también tiene marcadores de mal pronóstico. Se sabe que los pacientes que tienen disfunción ventricular, que desarrollan fibrilación atrial, que desarrollan hipertensión pulmonar, son pacientes que les va peor. Miren estos pacientes con disfunción ventricular, llevados a reparo o a reemplazo, los que estaban enfermos en el momento de la cirugía, les va peor, se mueren más. Y aquí se veía los buenos resultados en el seguimiento a 10 años cuando esos pacientes eran intervenidos tempranamente, en términos de sobrevida, de sobrevida cardiovascular y de eventos libres o de eventos cardiovasculares, libertad de eventos cardiovasculares. Esta gráfica simplemente repite lo mismo. Como se me acabó el tiempo, voy a dar dos diapositivas más, tres diapositivas. ¿Qué hacer en la válvula mitral? Está claro hoy que para todos este tipo de complicaciones o de mediciones es mejor el reparo, arreglar la válvula, pero eso es dependiente del cirujano. Hacerlo por esternotomía o por cirugía mínimamente invasiva, parece que en términos de resultados para los pacientes es igual, estos son pacientes nuestros, operados por cirugías por abordajes de mínimamente invasivos, con unos muy buenos resultados quirúrgicos. Y esta es la última diapositiva. ¿Qué hacer con estos pacientes? La balanza se debería inclinar para operarlos tempranamente, siempre y cuando les podamos ofrecer un reparo antes de que se dañe el corazón. Estas son las conclusiones y como para terminar, ¿qué haríamos con este paciente del caso inicial? No les puse cosito porque yo no… Pero yo, si tengo chance, llevaría a este paciente a un reparo temprano de la válvula mitral, antes de que el corazón se dañe. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.